Trabajo, esfuerzo y dedicación son algunas de las claves que el delegado de la Junta, Eusebio Robles, ha destacado como claves del balance del trabajo del Gobierno regional en la provincia durante este año, que ha servido para iniciar la recuperación. Hemos conseguido convertir el año 2021 en el año de la reactivación económica, con importantes inversiones, con nuevos planes de trabajo y en momentos complicados, en los que otros gobiernos probablemente se cruzarían de brazos, el Gobierno presidido por el presidente Emiliano García Page no se ha conformado y ha querido poner en valor y poner mucho más trabajo a disposición de los ciudadanos y de las ciudadanas. El representante de la Junta en la provincia ha destacado como uno de los grandes hitos la aprobación de la ley contra la despoblación, por lo mucho que afecta a Guadalajara. Nos afecta en un 94% del territorio de la provincia de Guadalajara, en 267 de los 288 municipios de la provincia. Recordando dos circunstancias especiales con las que empezaba el año, la borrasca filomena y la llegada de las vacunas para el COVID. Contra la primera ha asegurado que se luchó bien y contra la segunda celebró los avances en el proceso de vacunación. Y 12 meses después el proceso de vacunación está totalmente consolidado y ha sido un éxito en la provincia de Guadalajara. Tras las primeras vacunas inoculadas en los centros de mayores, en las residencias y en algunos centros de salud, pasamos a ese centro de vacunación intensiva en el Polideportivo San José. Siete meses de funcionamiento de ese centro de vacunación y más de 190.000 dosis inoculadas en él. Un éxito sin precedentes. A partir del día 10 de enero, ese centro volverá a funcionar para seguir con ese proceso de vacunación ante una situación cambiante que es la que hemos tenido en los últimos tiempos. Quiero recordar también que el día 15 de diciembre se inició en Castilla-La Mancha el proceso de vacunación de los niños menores entre 9 y 11 años. 8.800 niños que se tenían que vacunar en la provincia de Guadalajara. Hoy puedo decirles con gran satisfacción que la respuesta ha sido muy buena y que en torno a 5.000 niños y niñas ya se han vacunado en la provincia de Guadalajara. Robles también resaltó el esfuerzo realizado en el Servicio de Epidemiología de la provincia. Se han tenido que contratar 11 personas más para poder realizar todo el trabajo que se ha venido acumulando a lo largo de este año. Se han realizado seguimiento a 1.420 brotes por COVID-19. A esto se le suma el seguimiento que se ha hecho a 3.620 alumnos y alumnas positivos en la provincia de Guadalajara. También se han resuelto 1.624 expedientes sancionadores. Se han emitido 78 resoluciones a municipios adoptando medidas para frenar la expansión del COVID-19 y 12 órdenes de aislamiento domiciliario a distintas personas en la provincia de Guadalajara. También destacó las obras sanitarias acometidas o en periodo de terminar, especialmente en el hospital universitario. Ha sido el año de la finalización de trabajos fundamentales en materia sanitaria en la provincia de Guadalajara. Obras que arrastraban retrasos debido a la paralización de años, pero que durante este año se han convertido en una realidad. La más importante y que probablemente ha supuesto el hito más importante es la finalización, la recepción parcial de esas obras del Hospital Universitario de Guadalajara. Un centro hospitalario moderno que resolverá las necesidades actuales de la población y que incorporará la más moderna tecnología sanitaria. Sirva como ejemplo, solamente la dotación del área quirúrgica será superior a 1,6 millones de euros en este centro. No se ha descuidado tampoco las necesidades del hospital actual. Se han reforzado determinados servicios, como es el de radiodiagnóstico, con una inversión de más de 900.000 euros en la renovación de salas y el distinto aparataje tecnológico. Pero ha habido más proyectos constructivos. Otros proyectos que se han culminado en el año 2021 es el Centro de Salud de Azuqueca de Henares, que desarrollará un novedoso modelo materno-infantil, que será en Guadalajara el primer sitio donde se desarrollará, o también la finalización de las obras del Centro de Salud de Alcolea del Pinar. Este año también se han iniciado las obras del nuevo Centro de Salud de Cifuentes, cuyas obras están previstas que finalicen a lo largo de la próxima primavera. Para culminar, puso en valor la contratación de más de 700 profesionales sanitarios. Importante esfuerzo en la contratación de personal. La pandemia nos exigió un importante esfuerzo y, a diferente de otras comunidades autónomas, lejos de prescindir de los profesionales, hemos seguido reforzando las plantillas de profesionales en nuestra provincia, en nuestra región. Prueba de ello es la contratación de 719 profesionales en el área de salud de Guadalajara. De estos 719 profesionales, 102 eran o son facultativos, 458 personal de enfermería y 159 personal de gestión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!